Yo pertenezco, yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Yo pertenezco, yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Él es mi paz, mi redentor Él es mi amigo fuerte y bien Me dio su amor, su bendición La roca de mi salvación Él es mi paz, mi redentor Él es mi amigo fuerte y bien Me dio su amor, su bendición Él es la roca Tenemos hoy de sus promesas Nada nos faltará Tú eres Dios poderoso Y grande eres tú Tenemos hoy de sus promesas Nada nos faltará Tú eres Dios poderoso Y grande eres tú Yo pertenezco Yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Oh, 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 oh Él es mi paz, mi redentor Él es mi paz, mi redentor Él es mi amigo fuerte y bien Me dio su amor, su bendición La roca de mi salvación Él es mi paz, mi redentor Él es mi amigo fuerte y bien Me dio su amor, su bendición Él es la roca Tenemos hoy de sus promesas Nada nos faltará Tú eres Dios poderoso Y grande eres tú Tenemos hoy de sus promesas Nada nos faltará Tú eres Dios poderoso Y grande eres tú Y grande eres tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo pertenezco Yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Oh, oh, oh Yo pertenezco Yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Yo pertenezco Yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús Oh, oh, oh Yo pertenezco Yo pertenezco al reino de Dios Yo pertenezco a Jesús